Saludos familia, bienvenido querido mundo de parte de todo el equipo de Mindalia Televisión Tenemos el auténtico placer de contar de nuevo para este directo con nuestro querido Gabriel Lumier que viene en esta ocasión a impartir una interesante conferencia titulada Descubre el auténtico poder oculto en tu nombre Nuestro invitado estudió licenciatura en artes y en ese camino descubrió el gran poder terapéutico y transformador del arte Mientras estudiaba se encontró con el tarot de Marsella y el método evolutivo el cual estudió junto con la psicogeneología y la psicomagia incluyendo estudios y herramientas del psicoanálisis para desarrollar su propio método y camino Hoy se dedica a ayudar a la gente a través de su consulta, de los talleres y de las conferencias alrededor del mundo Ahora en un segundito vamos a estar con nuestro querido invitado y con esta interesante conferencia Pero antes nos gustaría mostraros un vídeo de los cofundadores de Mindalia, de Eva López y de Alfredo Alcazar Como sabéis, en el contexto actual de las terapias alternativas en cuanto a la parte política Así que, prestar atención En Mindalia nos sentimos tristes, muy tristes Y también indignados por el bochornoso espectáculo que está dando el gobierno español en torno a sus últimas actuaciones públicas y pagadas con el dinero de todos los contribuyentes contra ciencias como el yoga, el ayurveda, la acupuntura, el reiki, el feng shui y numerosos métodos y técnicas tan reconocidos como practicados por millones de personas en todo el mundo de forma saludable Los Ministerios de Sanidad y Ciencia de España han elaborado una maliciosa y retrógrada campaña mediática contra disciplinas usadas desde hace miles de años con la clara intención de arremeter contra ellas abrazando oscuros intereses económicos y apoyados por propaganda tendenciosa que se está publicando y difundiendo en corrompidos medios de comunicación En Mindalia nos sentimos tristes e indignados y también avergonzados por las declaraciones y actuaciones públicas de los ministros y ministerios españoles implicados nada menos que los de Sanidad y Ciencia y ante esto no cabe más que denunciar esta situación al mundo entero para que las personas que nos siguen desde España y también desde otros muchos países sepan que cientos de miles de personas no nos vamos a quedar impasibles ante la humillación, la desinformación y el intento real de hacer daño a nuestra salud pública y privada de la que todos somos corresponsables y en la que tenemos el derecho inalienable y constitucional de libre elección Por todo esto, Mindalia hace un llamamiento a todas las personas que quieran manifestar su repulsa ante esta burla de los ministros españoles hacia millones de personas avergonzadas, indignadas y afectadas por su ridícula pantomima Si tú también quieres hacer pública tu indignación manda un mensaje de voz al número de WhatsApp más 34-644-720-234 y lo difundiremos a través de todos los medios que tengamos a nuestro alcance Bien, pues ahora sí, antes de dar paso a nuestro invitado me gustaría animarte a que por supuesto participes como siempre que utilices ese chat en directo que tienes en tu pantalla Comparte con nosotros todas aquellas inquietudes que le quieras preguntar a Gabriel y para hacerlo utiliza el formato habitual Escribe la palabra pregunta en mayúsculas al inicio de la cuestión seguidamente el país desde el cual nos estás viendo y a continuación el texto de la pregunta que finalmente le vamos a trasladar a nuestro Gabriel y que nos contestará seguro que muy amablemente al término de la conferencia Así que familia, os vamos a dejar disfrutando ya de Gabriel Lumier y esta prometedora conferencia que lleva por título Descubre el auténtico poder oculto en tu nombre Vamos a saludarle Gracias Gabriel por estar de nuevo con nosotros en Mindalia en directo Muy bienvenido ¿Qué tal? Buenas noches Buenas noches a todos y buenos días o buenas tardes dependiendo desde el lugar del mundo que estén escuchando que estén viendo Muchas gracias Mindalia por darme esta oportunidad otra vez de estar compartiendo estas cositas estos elementos que me han servido para crecer y que estoy seguro que a alguien le puede llegar a servir también Vamos a comenzar Siempre me pongo nervioso cuando estamos aquí pero ese es el paso inicial y luego ya me voy relajando Vamos a tratar de resumir esta sabiduría esta investigación esta forma digamos de entender el poder del nombre en media hora Soy argentino y los argentinos tenemos a veces este problema con el habla que no paramos de hablar o eso dicen el tópico pero vamos a tratar de llevar esta sabiduría en media hora El primer planteo que quiero comentarles y que quiero contarles a través del nombre tiene que ver con el nombre como un portal y ahora voy a empezar a explicar eso Me llaman Gabriel y siempre digo que me llaman porque es un sonido que escucho desde el momento en el que nací y es un sonido que escucho porque en el momento en el que nací yo no sé qué significa ese sonido y siempre digo me llaman porque no es un nombre ni un sonido que yo elegí empezando por ahí y entendiendo el nombre como un portal tiene que ver con esa apertura de conciencia que sucede al momento de escuchar un nombre primero tengo que entender que el nombre generalmente es una palabra y que la palabra es un sistema un dispositivo que nos sirve para ordenar la forma en la que pensamos o la forma en la que percibimos el mundo ¿por qué la palabra sirve para ordenar? porque yo tengo que entender que estos son unos auriculares unos cascos que aquí está el micrófono tengo que entender que aquí enfrente está la cámara tengo que entender que estamos hablando a través de una imagen de un sonido ¿no? tengo que entender también que tengo que mirar a la pantalla tengo que nombrar estas cosas tengo que nombrar la cámara tengo que nombrar los cascos la silla donde estoy sentado la habitación el lugar nombrar hablar me sirve para ordenar me sirve para entender ese contexto ese universo en donde yo me muevo si yo no comprendo qué es lo que tengo aquí si yo no 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 distingo ¿no? qué palabra se utiliza para nombrar cada cosa es un poco difícil imagínense entender este universo en el que nos movemos somos de hecho los animales más complejos debido a nuestro sistema de razonamiento y nuestra capacidad de comunicarnos a través de un lenguaje como es el lenguaje humano entonces si una palabra es un ordenamiento si una palabra es una forma de entender el universo ¿por qué creen que los humanos somos somos presos de una palabra que creemos que que somos ¿no? porque cuando decimos yo me llaman Gabriel o me llaman Alejandro porque es el nombre que tengo en el DNI en el documento de identidad Gabriel Alejandro no decimos no decimos generalmente así decimos soy Gabriel y soy Alejandro soy Lumière ¿no? nombres, apellidos, etcétera de hecho cuando señalamos soy Gabriel soy Alejandro soy Lumière me señalo aquí aquí yo soy Gabriel soy Alejandro soy Lumière si entendemos que el nombre es una palabra que sirve para ordenar y que tiene que ver con nuestro pensamiento ¿por qué decimos soy y señalamos aquí si en realidad las palabras están aquí el pensamiento y el orden está aquí ¿no? lo correcto sería decir soy Gabriel soy Alejandro ¿no? señalándome donde están mis palabras entonces somos presos de palabras porque esos nombres o somos presos de esos nombres porque esas palabras nos están ordenando algo nos están moviendo algo entonces como un portal significa que esa palabra va a abrir una conciencia que va a tener un montón de significados que va más allá del simple hecho de responder a ese nombre con el que nos llaman ¿no? Gabriel y respondo aquí estoy ya voy ese nombre es un portal porque va a mover una energía primero tenemos que entender que este nombre es un sonido los niños cuando son bebés cuando son recién nacidos que tienen poquitos días de vida escuchan su nombre escucha el nombre con el que lo han llamado y miran hacia donde los llaman responden a ese nombre incluso sin saber qué significa ese nombre incluso sin saber qué es un nombre pero qué pasa se va grabando se va grabando ese sonido que suena de esa forma ese sonido es una energía si yo me pongo a pensar desde la física y esto no estoy hablando de magia no estoy hablando de psicología ni siquiera estoy hablando de física el sonido que emite la voz lo escuchamos porque hay partículas de aire que están sobre nuestras cuerdas bucales apoyadas en nuestras cuerdas bucales entonces cuando las cuerdas bucales vibran emitiendo sonido las partículas de aire comienzan a chocarse a golpearse entre sí a colapsarse generando una cadena de partículas de aire que se van chocando hasta llegar al oído al tímpano de la persona que lo escucha es interesantísimo ¿no? porque estamos no somos conscientes del aire tal vez porque no lo vemos pero lo respiramos ¿no? y gracias a eso también podemos escuchar y podemos hablar entonces si nos imaginamos ese aire que está apoyado sobre nuestras cuerdas bucales que va generando colisiones ¿no? de partículas hasta llegar a los tímpanos es como yo le digo a la gente que va a mis talleres les estoy acariciando los oídos con mi garganta es como si existiera un hilo invisible que une mis cuerdas bucales con sus oídos imagínense además como me están escuchando ahora ustedes en este momento sale el aire chocándose de adentro de mi garganta entra por el micrófono de este dispositivo se convierte en impulsos eléctricos una computadora un ordenador lo interpreta llega a ustedes en forma de datos electrónicos y vuelve a salir por el dispositivo desde donde me estén escuchando en forma de voz y encima esa voz es muy similar a mi voz real es una locura ¿no? pero entendiendo entonces que el sonido principalmente es una energía vamos a entender entonces que esa energía tiene un movimiento que esa energía llega de alguna manera de mí que estoy hablando a quien escucha entonces esa energía primero va a hacer que me genere una pulsión cuando yo escucho el nombre y esto es para que vayan haciendo el ejercicio cada uno y cada una que piense en su nombre cuando escuchan su nombre ese nombre les va a generar una pulsión la pulsión puede ser de vida es decir escuchan el nombre y les gusta como suena escuchan el nombre y les genera emociones positivas les genera entusiasmo les genera placer les genera gusto hay mucha gente que nos está escuchando ahora que ama su nombre que les gusta mucho su nombre eso es una pulsión de vida eso es una pulsión de vida me genera bienestar me genera positivismo pero muchas veces esa energía que ese sonido mueve ese portal que se abre en nuestro inconsciente en nuestra consciencia al escuchar el sonido de nuestro nombre puede ser pulsión de muerte es decir generar un montón de emociones negativas generar rechazo generar como como aislamiento generar ganas de cambiarse el nombre mucha gente aquí también que nos está escuchando seguramente le pase que odie su nombre o que no le guste su nombre entonces ese es el primer paso para entender qué poder está oculto en mi nombre el simple hecho de pensar si me gusta o no me gusta ya sea el sonido o ya sea la energía o las emociones o la pulsión que se mueve en mí ese es el primer punto entonces tenemos entender que el nombre funciona como un portal que abre la conciencia y mueve distintas cosas la primera situación es entender que ese sonido es el que abre es una energía ¿vale? nombre portal que abre cosas es un sonido que tiene una energía que puede ser que genera una pulsión de vida o una pulsión de muerte la siguiente cuestión que tengo que entender es también de alguna manera entre comillas lo voy a decir la personalidad de nuestro nombre la personalidad de nuestro nombre puede ser femenina o masculina y eso va más allá de la persona que lleva el nombre no tiene que ver con hombres y mujeres no tiene que ver con la energía energía masculina se lo relaciona históricamente con lo activo con la manifestación hacia afuera con el movimiento más rápido con el movimiento notorio con la expansión ¿vale? y la energía femenina está relacionado con el movimiento introspectivo con el movimiento receptivo de calma movimiento lento de pasividad está un poco relacionado con la naturaleza ¿no? incluso ciclos donde el movimiento es mucho más hacia afuera en lo natural de mucho movimiento y ciclos donde es más hacia adentro de pocos movimientos de movimiento lento el nombre también puede tener energía masculina o femenina puede tener una personalidad femenina o masculina entonces a veces tenemos que pensar qué energía necesitamos para estar mejor ¿no? si yo vivo un poco mi naturaleza es muy activa ¿no? que estoy muy ansioso incluso haciendo cosas enérgico 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 y me cuesta parar me cuesta frenar el nombre que me empuje a tener más energía desde lo masculino ¿no? hacia afuera puede de alguna manera también estar desequilibrando mi comportamiento y lo mismo sucede al revés ¿no? si soy una persona con energía más femenina mucho más introspectiva mucho más lenta mucho más comprimida ¿no? también un nombre femenino podría estar agudizando aún más esa actitud ¿no? y hacerme sentir que me falta la otra parte que me falta el equilibrio que me falta avanzar que me falta salir que me falta manifestar entonces ya tenemos un pantalazo de las energías que puede estar moviendo mi nombre una pulsión de vida o de muerte dependiendo de las emociones que me que me genere y una energía femenina o masculina luego tenemos que empezar a entrar una vez que descubrimos qué tipo de energía tiene el nombre que llevo la dimensión del significado tenemos que empezar a entender las distintas dimensiones del significado del nombre porque ya vamos a pasar a pensar qué significa esa palabra que construye tu nombre y voy a poner como ejemplo mi nombre el nombre con el que me llamaron durante toda la infancia porque obviamente tuve que hacer este desarrollo mi nombre es Gabriel me llaman Gabriel Gabriel mi primer nombre Alejandro el segundo nombre entonces Gabriel históricamente se lo relaciona con el arcángel en la Biblia en el catolicismo cabe aclarar que tengo una familia católica y el arcángel era el encargado de anunciarle a María la llegada del Cristo Gabriel entonces se transformó en el mensajero de Dios de hecho así es como lo pueden llegar a encontrar por internet cuando buscan el significado de Gabriel Gabriel el mensajero de Dios entonces de alguna manera ya detrás de ese nombre Gabriel existe una orden y es que tengo que ser un mensajero y no cualquier mensajero sino el mensajero de Dios y esto lo estoy hablando desde que me empezó a pasar antes de yo saber qué significaba este nombre esto es muy curioso luego les voy a explicar esa esa situación entonces hay una orden ahí Gabriel tiene que ser un mensajero y no solo cualquier mensajero sino el mensajero de Dios ok pero además tengo que empezar a pensar cómo es ese arcángel Gabriel cuando hacemos los talleres y los cursos cómo te llamas cómo te llamas y empezamos a hacer estas asociaciones entonces Gabriel es un arcángel entonces un arcángel es bueno muy bueno extremadamente bueno es la encarnación de la bondad no tiene un cuerpo físico es etéreo es espiritual es energético es andrógino no es ni hombre ni mujer porque es un ser celestial es ascendido qué más es casto porque el catolicismo y el cristianismo bueno el catolicismo creo yo habla de la castidad en la santidad de hecho Cristo nace de una virgen o sea entonces todas estas cuestiones están atravesando el significado de Gabriel no solamente es el mensajero de Dios sino que además es amoroso es bueno es incondicional no es corpóreo o sea no está encarnado en este cuerpo humano no es humano no es hombre no es mujer es andrógino y es casto entonces yo les propongo que se imaginen lo que fue para mí el desarrollo de mi identidad sexual en la adolescencia con todos esos mandatos que tengo que ser que llevaba ahí lo andrógino que llevaba lo casto que llevaba lo perfecto de hecho también he ganado varias medallas y reconocimientos por ser el mejor compañero en la primaria en la secundaria porque de alguna manera se me estaba imponiendo esta cuestión de comillas ser bueno y no es que sea malo ser bueno sino que a veces la gente que es buena porque tiene que ser buena deja de cuidarse a sí misma es una bondad impostada ya hablaremos de eso pero es muy importante entender que además de ser un mensajero de Dios tenía que ser todo eso que era incapaz de ser mi dimensión humana me acuerdo a los 17 años con mi psicoanalista Marcela de Mar del Plata mi primera psicoanalista o 19 años bueno más o menos por ahí me dice en la primera sesión que ella tiene que tiene que hacer una entrevista para ver si eres su paciente me me dijo que me preguntó cómo me llamaba y por qué estaba en su consulta entonces yo le dije que estaba en su consulta porque sentía culpa desde que tenía uso de razón entonces ella se empezó a reír y yo no entendía nada porque para mí era como un drama estar ahí sintiendo culpa desde que tenía uso de razón y resulta que claro me dice y no y cómo te llamas Gabriel claro me dice cómo no vas a sentir culpa y yo no entendía o sea sientes culpa porque nunca vas a ser el ángel que tu familia esperó que tú seas y ahí es donde por primera vez entendí un montón de cosas de mi vida en la adolescencia si mis amigos están escuchando por ahí se deben acordar de mi look heavy metal yo era mucho de escuchar heavy metal muy fanático de un personaje bastante controvertido bastante particular con una filosofía bastante interesante para investigar no se queden solo con la fachada investiguen su simbolismo su alquimia Marilyn Manson yo escuchaba Marilyn Manson en mi adolescencia y me gustaba mucho el tema de cómo él tenía algunos conceptos de la vida de lo simbólico entonces cuando yo entendí que mi nombre puesto esto en la infancia tenía que ver con un ángel y de pronto en la adolescencia que es el momento donde empiezo a desarrollar mi identidad en la sociedad mi independencia mi identidad mi identidad sexual elijo a un referente como Marilyn Manson Arcángel Gabriel Marilyn Manson es como las caricaturas donde aparece un angelito hablando de un lado y del otro un diablito claro y además Marilyn Manson tiene un aspecto andrógino total Marilyn lo toma de Marilyn Monroe que es una mujer y Manson de Charles Manson que es un hombre la belleza la mujer femenino la fealdad porque de alguna manera Charles Manson bueno Charles Manson es un asesino en serie la fealdad la oscuridad la masculinidad Marilyn Manson andrógino pero es lo opuesto a Gabriel entonces imagínense claro 15 14 15 años cumpliendo un mandato que yo no sabía que estaba cumpliendo que tienen que ver con ser ese ángel que consciente o inconscientemente mi familia espero además tengo mi abuela que se llamaba Ángela y ella me decía el angelito de la abuela es que es increíble como se va descubriendo todo cuando uno empieza a estudiar su nombre que es algo que que lleva toda la vida consigo entonces tenemos ese ángel y del otro lado cuando cuando empecé mi adolescencia a ser rebelde a pintarme el pelo de todas esas cosas que a veces hacemos los adolescentes estaba con este referente Marilyn Manson como algo como algo oscuro cuando yo atravesé digamos esta etapa de rebeldía y empecé un poco a a sentirme más adulto o a sentirme más tal vez consciente de estas cosas yo me fui de mi pueblo me fui a estudiar me fui a estudiar artes como bien decía Estefanía y dejé de ponerme el pelo pintado dejé de ponerme maquillaje o cosas así o ropas ¿no? extravagantes porque de alguna manera me di cuenta que dejé de necesitar ese disfraz para demostrarme a mí mismo para demostrarle a mi familia o a la sociedad que no era ese ángel que me habían puesto y que era un humano que se podía equivocar que a veces tocaba también ser malo entre comillas lo bueno y lo malo es una concepción nada más pero que también a veces tenía que ser malo que también a veces tenía que estar enojarme a veces tenía que no ayudar si no quería y a veces ser egoísta y etcétera ¿no? un nivel más humano y además reconocer mi sexualidad reconocer mi deseo reconocer esas cosas que no había podido hasta ese entonces entonces todas estas dimensiones están ocultas detrás de un nombre ¿no? y resulta que luego en mi camino de estudio cuando empecé con la tarología e investigaciones a través del tarot de Marsella la psicogeneología muchos de mis maestros y mis maestras en estos campos se han llamado una de mis maestras que le mando un saludo Gabriela Rodríguez de Santiago de Chile ¿no? uno como que va buscando de alguna manera un espejo ¿no? y otro maestro Alejandro Jodorowsky ¿no? Gabriela Alejandro mi nombre Gabriel y mi segundo nombre Alejandro muy interesante entonces en las dimensiones del significado yo lo primero que propongo es para ustedes que están escuchando ¿cuál es el significado del nombre primero familiar? es decir ¿qué significa tu nombre en tu familia? ¿por qué? porque a veces está la costumbre de que papá de que mamá de que los abuelos quieren que a los hijos a los nietos se les ponga el nombre del abuelo del tío de papá de mamá del hermano fallecido del tío fallecido todas estas cosas entonces tengo que empezar a investigar qué significa mi nombre primero en ese ambiente familiar ¿por qué? porque si yo llevo el nombre del abuelo que luego era el nombre de mi padre y que luego es mi nombre cuando mi madre y mi abuela escuchen mi nombre supongamos que que mi padre se hubiera llamado Gabriel y mi abuelo se hubiera llamado Gabriel cuando mi abuela escucha ese nombre Gabriel no me ve a mí en su inconsciente ese portal que les hablaba al principio que se abre es de su marido Gabriel en el caso de que así hubiera sido y si mi madre nombra a Gabriel no ve a mi padre y no ve a o si mi madre mi padre se hubiera llamado Gabriel no se ve a sí mismo ve a su padre y si a mí me pone Gabriel tampoco me ve a mí es como si el nombre estuviera cargado o interpretado o disfrazado por esos personajes que se llaman igual en tu familia entonces por eso tengo que investigar quién es ese nombre o cómo es ese nombre dentro de mi árbol familiar a veces sucede que el subconsciente o el inconsciente nos manda información de nuestra genealogía aunque no conozcamos la historia hay una película que es una de mis favoritas que se llama Constantine del 2005 es una película de un exorcista moderno que New Rips es el protagonista me encanta ese nombre entonces yo estuve diciendo durante muchos años que si tenía un hijo o una hija quería que se llame Constantino o Constantina y es un nombre que me sigue gustando mucho cuando empecé mi investigación del árbol genealógico descubrí que tengo una bisabuela española que se llama Constantina y yo en el momento en el que había elegido ese nombre Constantino o Constantina para mis supuestos hijos o hijas no sabía que existía esta bisabuela que se llamaba así en mi árbol genealógico entonces me encontré con una sorpresa muy grande es como si de alguna manera el subconsciente sabe estas cosas entonces por eso propongo un estudio de los nombres en el árbol familiar para saber si estamos cargando algún personaje lo mismo lo mismo sucede si ese personaje vamos a pasar al segundo a la segunda dimensión del significado que es la dimensión cultural del nombre es decir quien en la cultura se llama así porque a veces te ponen como el actor de la novela que estaba mirando tu mamá en el momento en el que estaba embarazada y le encantaba y era guapísimo o guapísima entonces te pone así o el significado el nombre de algún dios griego o el nombre de algún famoso ir a investigar quién es ese famoso ir a investigar quién es ese de la novela ir a investigar quién es ese dios griego qué hace cómo se comporta ¿por qué? porque evidentemente también hay una proyección inconsciente o a veces no a veces consciente de quiero que mi hijo o quiero que mi hija sea esto que yo estoy nombrando de esta manera y la segunda y la tercera dimensión del significado es el significado histórico es decir no solamente descubrir por qué mamá me puso como el de la novela o como el amigo de mi padre o por qué mi mamá me puso como un dios griego sino qué significa históricamente este nombre a lo largo de la historia qué significa etimológicamente incluso este nombre cómo está compuesta la palabra por ejemplo Alejandro es Alex Alex Andros Andros es hombre entonces puedo estar pensando en alejarse de los hombres o protector de los hombres también y en el significado histórico también puedo descubrir por ejemplo con lo que pasa lo que pasa con Gabriel que Gabriel es el mensajero de Dios para el cristianismo para el catolicismo y cuando vamos al Corán Jibraíl o Jibraim que es la traducción de Gabriel también es el mensajero es el que el que le dictó el Corán a Mahoma al oído o sea estamos hablando de distintas culturas y de un nombre que tiene un mismo significado histórico ¿no? este mensajero de los dioses entonces para resumir y para cerrar esta idea del análisis del nombre estas pequeñas herramientas para poder trabajar sobre su nombre entender que el nombre es un portal que abre una energía que abre una conciencia que es un sonido que provoca una pulsión de vida o de muerte que tiene una energía femenina o masculina y que tiene tres dimensiones de significado familiar cultural e histórico si no les gusta su nombre se lo cambian eso es lo guay ¿no? me lo puedo cambiar metafóricamente me lo puedo cambiar artísticamente ahora hay muchas redes sociales facebook twitter instagram me pongo el nombre que quiero ¿vale? incluso hay gente que hace un estudio profundo del nombre del significado del nombre de la energía que le produce este nombre y toma la decisión de cambiarse el nombre en el registro civil de cambiarse el nombre legalmente entonces no teman cambiarse de nombre no teman soltar las amarras a una palabra porque no somos nuestro nombre somos mucho más que el simple el simple significado de lo que nos llamaron ¿no? entonces mejor que tener un nombre que nos han puesto es un nombre que hemos elegido nosotros y después está también el trabajo de sanar con el nombre a mí Gabriel no me gustó por muchos años cuando era pequeño me gustaba mucho más Alejandro pero cuando fui creciendo y aprendí esto que les estoy contando y la investigación sobre mi nombre me di cuenta que de alguna manera estoy siguiendo un propósito que es dar un mensaje soy un mensajero a través tal vez no de Dios o sí de mi Dios interior un mensajero de mi Dios interior un mensajero tal vez del tarot o un mensajero de cosas que me gusta compartir con ustedes entonces después de todo el trabajo que he hecho con mi nombre con Gabriel con Alejandro con Lumière la gente sabe que a veces me hago llamar de una forma o de otra haciendo un poco este juego de no ser preso de una palabra Gabriel es un nombre que decido usar porque justamente me sirve en este caso para darles mensajes que han sido útiles para mí y que ojalá sean útiles para ustedes pues lo dejamos aquí oye Gabriel que interesante la charla nos hemos quedado incluso con ganas de más de más cositas sobre el nombre yo creo que es absolutamente revelador y muy eficaz incluso para a partir de aquí seguir nuestra vida de una manera sacándonos un poquito más de partido ahora vamos a ir con todas esas preguntas y vamos a profundizar un poquito más en todo esto del nombre pero antes de dar paso a la familia y a sus preguntas queremos informarte de la próxima gira que María del Mar Rodilla como sabéis dará en Colombia y en Estados Unidos del 2 al 14 de abril del 2019 de este año organizado como sabes por Mindalia Giras en la maestra en registros acásicos María del Mar Rodilla del 2 como decía el 14 de abril estará de gira por Estados Unidos y Colombia así que si quieres más información entra en Mindalia.com en la sección giras o accede en el banner que hay en la parte superior de nuestra web www.mindalia.com y ahora sí Gabriel vamos a ir si te parece rápidamente con ese tiempo de preguntas vamos a ir en primer lugar con Enma Ramos que nos habla desde Perú y pregunta quisiera saber si mi nombre lleva un karma tengo una sudoración excesiva y me dicen que es un karma que estoy pagando de mis abuelos por no dar agua a las mujeres ¿esto puede ser verdad? es interesante hay una primero como una además de su nombre Inma Ramos hay como una especie de maldición familiar ¿no? es un karma que estoy viviendo por culpa de mis abuelos que no dieron agua a las mujeres yo desde mi punto de vista y con las herramientas que tengo aquí ahora mismo no podría responderle si ese karma está grabado en su nombre porque me tengo que poner a investigar cuál es el significado de este nombre como le decía histórico el significado cultural de este nombre la etimología del nombre tengo que también pensar en cómo se llama Inma dentro de su árbol familiar se me ocurre Inma que averigües si tu mamá se llama Inma si tu abuela se llama Inma pero sí Enma 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 vale entonces te animo a que busques esto que te he nombrado antes a que investigues quién más se llama así en tu árbol pero de todos modos sí que me gustaría destacar y que me gustaría hablar sobre esto este karma o esta maldición si si tú realmente consideras que ese karma lo estás cargando en tu nombre como les decía antes cámbiate el nombre y si consideras más allá del nombre que ese karma lo cargas por culpa de tus abuelos o porque tus abuelos te lo han heredado o lo has transmitido hay varias varias formas de trabajar eso ¿no? porque más que nada parece una maldición cuando yo digo maldición nos imaginamos obviamente los libros con maldiciones antiguas y las maldiciones gitanas y esas cosas pero maldecir es simplemente decir mal y bendecir es simplemente decir bien ven bien decir entonces maldecir y bendecir es algo que hacemos todos todos los días cuando nos levantamos con el pie izquierdo cuando nos levantamos mal estamos maldiciendo ese día todo el día y no nos damos cuenta que eso tiene como les decía antes una pulsión una energía un movimiento un sonido que altera que altera nuestra realidad física pero también nuestra realidad emocional si yo les digo que mi voz les está acariciando sus oídos y además imagínense si esa palabra que yo les digo es una palabra con carga emocional que les hace daño o que les hace bien o sea no solamente mi voz les acaricia los oídos mi voz también les mueve emociones buenas o malas positivas o negativas entonces si eso es una maldición porque te dijeron mal o sea porque te dijeron que es un karma y que es algo malo devuélvele ese karma a esas personas de quien las heredaste entonces yo te recomiendo que con un paño absorbente de color blanco durante un día entero 24 horas vayas secándote esa sudoración excesiva vas secándote esa sudoración excesiva en un día en el que tú puedas estar como en meditación pensando y meditando sobre esta situación y cada vez que vas teniendo sudoración excesiva vas secándola con el mismo paño si se moja mucho escurres dentro de una pequeña botella el sudor y sigues secando esa sudoración excesiva tapas la botella colocas si es que existe botella si no simplemente el paño colocas el paño y la botella dentro de un paquete y le devuelves ese karma a la persona que tú crees que te lo ha dado que te lo ha enviado si es un karma que repites del abuelo de la abuela abuelo gracias por darme la vida gracias por ser parte de mi árbol pero esto no es mío se los devuelvo esa es una forma de devolver un karma incluso hay personas que llevan enfermedades repetidas papá tiene migrañas el abuelo tiene migrañas entonces yo tengo migrañas le devuelvo mis migrañas toma papá abuelo yo no quiero esto no es mío pruébenlo y la otra cuestión también para devolver el karma es tal vez saldarlo si no te resuena esta cuestión de devolverle el karma a la persona que lo tiene que resolver y ese karma según lo que decías tiene que ver con no haberle dado agua a las mujeres entonces hay una una santa una diosa una no me acuerdo no me acuerdo que se llama que en Argentina es conocida se llama la difunta correa que es una mujer que que muere en el desierto pero su su bebé vive porque se seguía amamantando ¿no? algo así es la historia no la recuerdo bien es una santa que los peregrinos le dejan botellas de agua entonces puedes de alguna manera interpretar a una mujer santa que se encarga de llevar agua a comunidades que no tiene entonces utilizar ese karma o esa maldición para hacer algo que está bien y no me refiero a que dediques toda tu vida o sí si es lo que resuena contigo ¿no? pero al menos ese acto de poder llevar agua a comunidades que no tienen agua o ver de qué manera puedes trabajar con esta maldición para transformarla en realidad en una bendición muchas gracias Gabriel por la por la interesante respuesta así que te voy a pedir un poquito en la medida de lo posible que seas un poquito más conciso porque se nos está yendo prácticamente el tiempo y tenemos muchas preguntas he de decir no para nada he de decir que a mí me ha gustado mucho esa doble alternativa si no lo he entendido mal que has brindado respecto al nombre por un lado puedes cambiártelo si quieres y por otro lado puedes sanarlo sí ¿y de qué depende? de una pulsión interna de qué prefiero yo o de decir venga me animo a aceptarlo y a sanarlo y a fluir con mi nombre ¿de qué depende? yo creo que hablando ya de bendiciones y de maldiciones ese nombre puede ser una maldición o una bendición lo que yo me he dado cuenta que cuando dejé de llamarme Gabriel por un tiempo porque de alguna manera en ese momento me frenaba ciertas cosas o me reprimía ciertas cosas después de un tiempo de dejar de llamarme Gabriel y llamarme Alejandro o llamarme Lumière uno empieza a entender que sí hay cosas que cambian hay una energía que cambia pero uno puede ya empezar a ver a ese nombre que dejó atrás como algo que no es tan malo ¿por qué? porque dejamos de ser presos como les decía de una palabra y sabemos que y empezamos a entender que no somos nuestro nombre que somos lo que está detrás y que te puedes poner pepito grillo pepito flores o qué sé yo lo que sea trapo hoy me voy a llamar trapo y soy un personaje que se está limpiando a la gente de sus karmas que no son suyos entonces me refiero a que transformar la maldición en una bendición siempre es una alternativa el tema el tema es no quedarnos con la idea de que de que solamente mi nombre es una maldición o no quedarnos con la idea de que no puedo resolver esto muchas veces cuando yo le digo a la gente cámbiate el nombre es como wow no cómo me voy a cambiar el nombre para mí fue duro también entender eso y luego cuando me cambié el nombre mi familia sin problemas todo el mundo terminó llamándome así y y y y fue algo sorprendente en el fondo porque no te lo imaginas la gente suele respetarte cuando te cambia el nombre y para transformarlo en una bendición sería exaltarlo una una un buen consejo es con todas las letras de tu nombre escribir poesía yo lo hice lo hice hay una poesía completa de mi nombre puse todas las palabras positivas que podía combinar con las letras de mi nombre y armé una poesía eso es el exaltar tu nombre entender que detrás de tu nombre hay muchas más palabras hay muchas más oportunidades por ejemplo en Gabriel Gabriel está la palabra ríe y está la palabra riel que son los rieles de una vía y está el abrí Gabriel abrí el riel que ríe por ejemplo qué bueno hay muchas preguntas interesantes que nos traen sobre la mesa varios matices que quizá tú nos puedas nos puedas ayudar a comprenderlo un poquito mejor sí que te pido eso conciso porque estamos en la recta final a ver si podemos solucionar unas cuantas preguntas por ejemplo Dorji nos dice desde Chile qué pasa si tengo tres nombres uno asociado al trabajo y a la formalidad José otro asociado a la familia Brian y otro asociado a lo espiritual Dorji ¿estoy disociado? Puede ser si él se lo pregunta evidentemente hay una duda ¿sabes? hay una duda yo lo que le propongo es que si él realmente se siente disociado porque tiene un nombre con el trabajo un nombre para la familia un nombre para lo espiritual y no está cómodo con eso que trate de armar un nombre que sea como utilizando sílabas o letras de todos los nombres como un resumen entonces hay una unión una alquimia y si él se siente cómodo llevando esos tres nombres me parece maravilloso hay muchos actores y músicos que en cada grupo o en cada proyecto llevan un nombre distinto más cositas Nancy desde Francia por ejemplo nos comenta su experiencia dice tengo dos DNIs finalmente mis papás solo usaron este nombre el de Nancy pero casi nadie se acuerda o me dicen que no me va ¿qué tipo de problema genera esta situación y cómo poder arreglarlo? se cortó un pedacito donde decía después de Nancy de los dos DNI perdón ¿me repites? dice finalmente mis papás solo usaron este nombre pero casi nadie se acuerda o me dicen que no me va el nombre ¿qué tipo de problema genera esta situación y cómo poder arreglarlo? estas interpretaciones son desde el psicoanálisis una forma de entenderlas nadie se acuerda de mi nombre entonces tal vez Nancy era ¿verdad? tal vez Nancy de alguna manera no es vista en su círculo social tal vez Nancy no es vista por sus familiares por su familia por X o por Y siempre hay una razón por la que no puedo ser visto tal vez porque no es lo que sus padres esperaron que ella fuera tal vez porque no estudió lo que sus padres o sus abuelos querían o alguien quería tal vez porque no se comportó como esperaban entonces no la vemos no la vemos tal vez porque había un problema en la familia y tenían que estar a atención entonces claro nadie se acuerda de mí entonces tal vez a Nancy le pasa que no se acuerdan de su cumpleaños tal vez a Nancy le pasa que no se acuerdan de invitarla a una fiesta entonces si eso para Nancy es un problema utiliza un nombre Nancy que sea que a ti te genere recuerdo que a ti te genere esto de que que no me voy a olvidar que no me van a olvidar es un nombre que no me van a olvidar la otra también es como de alguna manera ponerle fuerza a ese nombre entonces una de las de las formas tiene que ver con transformar esta Nancy que no se vio en una Nancy que si se vio creando una poesía con las letras de su nombre y que hable de él poder verse hay muchas formas espero que que te haya ayudado seguro que si vamos a continuar porque de verdad que hay preguntas muy interesantes por ejemplo desde Argentina dice Vanessa siempre me cuesta pronunciar mi nombre cuando me preguntan por qué puede ser si a él siempre le cuesta pronunciar su nombre yo me preguntaría cómo la llaman en casa cómo la llamaron en su infancia porque tal vez los sobrenombres también tienen una energía yo me llamo Gabriel pero me dicen Gaby todas mis tías paternas y esto va con cariño a mis tías que por ahí me están viendo y mis primas también me dicen y me dijeron durante mucho tiempo Gabrielito entonces Gabrielito estaba bien hasta que hasta que Gabrielito cumplió 15 16 años que seguían llamándome así y de hecho de alguna manera de alguna forma cariñosa también lo dicen ahora pero hubo un momento en donde yo prohibí que me llamen así no soy Gabrielito soy Gabriel porque me disminuyen Gabrielito es hacerme pequeñito frente al mundo Gabrielito es y si yo acepto ese nombre de alguna manera también acepto esa energía esa personalidad entonces tal vez Vanessa si le cuesta pronunciar su nombre puede tener que ver con cómo lo han pronunciado con cómo la han llamado en su infancia y que tal vez no se anime si cuesta pronunciar es porque en algún momento del medio de la pronunciación eso se corta o se traba tal vez Vanessa tiene que animar a crecer ella en su vida en su alma en su contexto en su familia y empezar a pronunciarse tal vez tiene que ver con pronunciarse ante la familia señoras y señores mamá, papá amigos familia soy Vanessa bueno ella dice que siempre la han llamado Vanessa en este sentido pero a mí me gustaría saber qué hay detrás de oye yo me llamo por ejemplo Estefanía y todo el mundo me llama como quiere con diminutivos porque hay gente que se le hace largo o hay gente que bueno pues que te llama de maneras cariñosas incluso de múltiples formas que tampoco hay consenso en este sentido ¿qué hay detrás de eso? uno puede revelarse y decir por favor llámame como me llamo ¿te sientes cómoda con esa multiplicidad de nombres y sobrenombres que ponen? A mí me gusta mi nombre hago una pregunta evidentemente para todos no solamente para mí a mí en concreto sí que me gusta mi nombre y acepto los nombres que me ponen de manera cariñosa porque sé que es gente que te llama de una manera cariñosa pero sí que es verdad que no deja de sorprender porque al final cada uno te llama de una manera y no sé qué implicación puede tener esto Yo creo que lo que implica es justamente una personalidad flexible y una personalidad versátil yo me imagino no te conozco mucho más que de los cinco minutos que tenemos para arreglar el tema de la imagino esta posibilidad de socializar muy bien hace que seas mucho más flexible y mucho más versátil frente a las cuestiones tal vez eres una persona que suele cambiar mucho o adaptarse mucho a los cambios muy camaleónica y si te sientes cómoda en ese contexto es maravilloso tu nombre evidentemente tampoco vas a tener problemas con esos sobrenombres que van de manera cariñosa porque tal vez no eres presa ¿no? la gente que no le gusta su nombre generalmente es la que suele tener conflictos con esto porque se siente digamos apresado bajo una palabra pero yo creo que tiene que ver con eso te he hablado de ti Pues muy interesante la verdad muy interesante sí muy interesante venga nos quedan cuatro preguntas y prácticamente cuatro minutitos o cinco minutitos ¿vale? un poquito más vamos a ver si podemos resolver todas estas cuestiones de una manera así concisa concisa vamos con Pavel Alvarado desde Chile dice si no usásemos la palabra hablada y fuésemos telépatas ¿crees que esa pulsión de vida sería similar a la que usamos con la palabra hablada o cambiaría? wow me ha encantado esa es una una pregunta multidimensional considero que la telepatía es una energía o sea no sé cómo abordar esto pero yo me imagino que si la telepatía es una energía que se mueve de mi cuerpo y de mi mente del corazón o de mi alma a otro cuerpo a otra mente y a otra alma esa energía de alguna manera si somos humanos estará cargada de una emoción estará cargada de un significado por lo tanto como llega el otro tal vez se parezca mucho a la palabra hablada esa es mi respuesta ¿y qué puede haber Gabriel detrás? nos lo hace ver FD desde Puerto Rico dice que su nombre es Francisco pero que de niño querían llamarle Felipe y esto pasa mucho yo me llamo de una manera pero querían llamarme de tal otra ¿qué hay detrás de esto? puede haber muchas historias muchísimas historias por ejemplo a mí me iban a llamar Fernando Gabriel pero tengo un tío abuelo que se llamaba Fernando y un bisabuelo que se llamaba Fernando y el mejor amigo de mi padre casualmente se llama Fernando en aquel momento entonces mi padre no quería Fernando Gabriel mi madre quería Fernando Gabriel entonces luego pensaron en Juan Gabriel pero al final me terminaron puede pasar por muchas cosas porque ese nombre no es querido por uno de los dos porque ese nombre no contenta a alguno de los dos padres o a los abuelos o porque ese nombre tal vez no sé es un poco inabordable yo lo que recomiendo es ir a averiguar ir a preguntar a mamá a papá a los abuelos a la familia ¿por qué no eligieron ese nombre? ¿qué fue lo que pasó ahí? yo conozco gente que ha recibido su nombre por sorteos en papelitos conozco gente que mamá y papá habían elegido un nombre y cuando van a escribir en el momento en el que llegan a la inscripción al registro civil les cambian el nombre o le eligen si era aquí en España pasa mucho cuando los escriben en la iglesia para el bautismo el cura les pone un nombre de un santo antes por eso aquí hay tantas María y tantos Juanes y tantos coceses pues vamos a ir ya si te parece con la última pregunta que nos la dejaba nuestra querida Marimir desde Argentina dice ¿es posible vibrar en contrario al significado del nombre? ¿por desconocimiento o por conocimiento de su significado? yo creo que sí yo creo que sí justamente porque tiene que ver con una o sea si el significado es negativo y yo vibro bien evidentemente por ejemplo que el significado cultural familiar histórico sea un significado negativo pero yo vibro bien y estoy bien y me gusta mi nombre y tal no tiene que ver generalmente con lo que sucede afuera ¿vale? toda esta investigación que les estaba diciendo para hacer es más bien como yo me siento y como yo vibro ¿vale? por eso las dimensiones del significado del nombre vienen después de la energía del nombre y yo propongo entender ese sonido como una energía que sea una producción masculina primero entiendo la energía da igual el significado da igual lo que significa da igual quién se llama en la familia así o quién se llama en el mundo así podemos poner un ejemplo Adolf Hitler un día que mató muchísima gente autor de la segunda guerra mundial pero esta persona que se llama Adolf o que se llama Adolfo ama su nombre porque no sé porque su tío favorito se llamaba Adolfo y era un muy buen hombre qué sé yo o por alguna razón entonces las dimensiones de significado cuando ya empiezo a poner esto cuando ya empiezo a poner análisis no importa tanto como las dimensiones energéticas que ese nombre modifique así que si es posible que estemos vibrando o sintiendo una emoción o una energía opuesta al significado del nombre pues muchísimas gracias Gabriel lo vamos a dejar aquí por cuestiones de tiempo pero seguiríamos y seguiríamos creo que ha sido una interesantísima conferencia y nos hemos quedado con ganas de más así que igual puede haber incluso una segunda parte y vamos con los apellidos ya me encantaría así que vuelve pronto Gabriel antes de terminar permíteme recordar que si quieres ayudar al mundo a través de Mindalia voy a pedirte pequeños gestos que van a suponer un gran bien para muchas personas dale un me gusta a este vídeo o déjanos justo debajo del mismo un comentario de vibración positiva debes saber que haciéndolo colaboras con Mindalia por supuesto y también con la humanidad porque vas a conseguir que estos vídeos lleguen a muchas más personas de todo el mundo Gabriel desde distintos lugares del mundo te han acompañado hoy Chile Argentina Estados Unidos Colombia Nicaragua España Francia Perú Honduras Puerto Rico entre otros lugares y ahora unos segunditos para ti como es habitual para que te despidas de nosotros Bueno siempre es un placer compartir con ustedes estas cositas me divierto muchísimo me divierten muchísimo las preguntas gracias a Mindalia y gracias también a quienes están ahí escuchando preguntando animándome yo les animo a que debajo del vídeo si esto lo ven en diferido pregúntenme es por escrito porque yo me encargo de responder todas las preguntas así que aprovechen y nada ojalá nos encontremos pronto por aquí muy generoso por lo que acabas de comentar con los comentarios a pie de vídeo y dices que te diviertes con las preguntas y además es que se te nota así que muchas gracias por tu entrega también gracias a vosotros familia te llames como te llames por estar al otro lado seguro que eres un importante miembro de esta familia de Mindalia simplemente antes de terminar recordar que si no lo estás y te suscribes a nuestro canal de Mindalia Televisión en Youtube conseguirás también que estos vídeos lleguen a todo el mundo por mi parte familia hasta la próxima conexión de Mindalia en directo adiós de Mindalia Televisión de Mindalia de Mindalia Televisión